Está bastante avanzado. La idea de la doctora es un proyecto que venimos trabajando incluso desde antes que ella asuma. Se creó dentro de la Secretaría de Micaro una dirección de planificación del transporte. La idea de carriles exclusivos indica que en todas las calles que ya nosotros tenemos delineadas y estudiadas, que no solamente son calles sino también avenidas, pueda circular exclusivamente el servicio público de transporte municipal por esa arteria. No quiere decir que por el hecho de ser exclusiva, no quiere decir que sea la única vía por la cual va a circular el ônibus, es decir, sin la posibilidad de que vaya también circulando algún vehículo particular. Con carriles exclusivos nos referimos a que en una determinada calle o una determinada avenida, por el carril de la derecha va a circular exclusivamente el servicio público de transporte y por el tramo de la izquierda va a circular el vehículo particular. Con esto nosotros, por un lado, entendemos que le vamos a dar fluidez al tránsito y vamos a privilegiar lo que es el traslado de la gente a través del servicio público de transporte para hacerlo mucho más ágil, para poder reducir los tiempos de espera y por sobre todas las cosas el traslado mucho más rápido de cada uno de los vecinos a los distintos lugares a los que quiera trasladarse. Está bastante avanzado este proyecto, sobre todo el tema de la intervención de la pintura en las distintas calles o avenidas que estamos ya próximos a comenzar en el lapso de dos semanas. ¿Qué calles van a ser? Son prácticamente todas las calles que ocupan el microcentro, macrocentro y todas las avenidas donde vamos a hacer esta demarcación, no solamente con pintura que va a separar lo que es el carril exclusivo del vehículo particular con respecto al servicio público de transporte. Se van a pintar las paradas, vamos a delinear nuevamente lo que son las sendas peatonales, bueno, dejar perfectamente pintada y estructurada la vía para que la gente pueda saber cuál es el carril por el cual le corresponde circular. Benjamín, y en calles, por ejemplo, angostas como Crisóstomo Álvarez, Córdoba, donde hay un gran flujo, porque por ahí hay calles más anchas como Santiago General Paz, pero Crisóstomo y Córdoba son las dos que se me vienen a la cabeza ahora, son calles muy angostas, Buenos Aires también, donde circulan muchos colectivos. ¿Cómo va a ser en esos casos? Bueno, en este caso nosotros estamos estudiando ya y tenemos el ok de la doctora, vamos a hacer un cambio en el sentido de circulación de la Crisóstomo Álvarez con la San Lorenzo, entendiendo que, como bien lo dice, la Crisóstomo Álvarez es un tanto más estrecha que en la San Lorenzo, y en este cambio de sentido nosotros entendemos que vamos a solucionar lo que es la prestación del servicio por esa arteria. O sea, que, perdón, el Crisóstomo va a subir ahora y San Lorenzo va a bajar. Exactamente. Y en las demás calles que usted me dice que son angostas, que nosotros ya lo tenemos chequeado, que es así, en lugar de tres vías, es decir, la vía del servicio público de transporte y las dos que compartirían, las dos restantes de la calle que compartiría el vehículo particular, nos quedaría solamente una. Lo que queremos nosotros es desalentar el uso del vehículo particular, sobre todo en el microcentro, dándole esa entidad al servicio público de transporte, que, bueno, el nuevo criterio que tenemos desde la Secretaría de Movilidad los fines de la agilidad del tránsito. ¿Cómo han avanzado en el trabajo con los empresarios, con los dueños de estas líneas de transporte, también, para modificar los recorridos? Bueno, nosotros estamos en contacto con los empresarios, que son los titulares de las líneas que prestan el servicio en el municipio capitalino, no solamente relacionado a esto que es el nuevo plan de la PIMO, que es el plan integral de la movilidad urbana, sino también en lo que hace o refiere al boleto educativo municipal y también en lo que refiere a las UBE. Ellos entienden que con esto va a mejorar lo que hace a la velocidad comercial, van a tener un ahorro en el tema del gasto del combustible. Es decir, es algo que nosotros no solamente queremos beneficiar al usuario y a la gente, que en realidad, en definitiva, utiliza este servicio, que va a ser mucho más ágil y más veloz el desplazamiento, sino que entendemos también que estamos beneficiando al empresario en esto que yo le digo, la velocidad comercial, el ahorro del combustible, y por sobre todas las cosas, cambiar lo que es la visión que tenemos como ciudad, no solamente pensada en el día a día, sino también con la mirada a futuro. Con eso nosotros queremos tener una intervención que prácticamente sea repensar la ciudad para la próxima década. Benjamín, entonces, pasando en limpio, en dos semanas arrancan con lo que va a ser la tarea de señalización, ubicar de nuevo toda la cuestión en las paradas, señalizar incluso allí también, y en práctica, estos cambios que nos acaba de anticipar, ¿cuándo se ponen en marcha? Bueno, esto que, como bien lo digo, el tema de la intervención en la pintura, si el tiempo nos ayuda, nosotros prácticamente en dos semanas ya queremos estar arrancando. El tema del cambio del sentido de la circulación también, no se olviden que no solamente cambiar la circulación, sino también cambiar el sentido de los semáforos, todo lo que hace la cartelería de pie, es decir, una tarea bastante engolgosa. Y una correcta comunicación para que después no haya problema con la gente que circula, ¿no? Eso es fundamental, manejarlo desde la Secretaría de... Es fundamental eso, Carolina, lo vamos a manejar a través de la Secretaría de Comunicación, Pública del municipio, para que el usuario y sobre todo el ciudadano sepa de qué se trata. Benjamín, una última, volviendo al tema del boleto urbano, porque mientras usted conversaba nos están llegando consultas de televidentes. ¿Nos puede recordar en qué página hay que hacer el trámite del boleto estudiantil? Bueno, esto se hace en la página oficial del municipio de San Miguel de Tucumán. Cuando ingresan a la página del municipio de San Miguel de Tucumán van a encontrarse con una sigla que es BELARGA, E-M, BEM, Boleto Educativo Municipal. Ahí le sale para que coloquen sus datos personales. Van a crear una clave y ahí abajo van a tener la posibilidad de ver cuáles son los requisitos que tienen que cumplimentar. Los requisitos son muy simples, que yo se los dije hace un ratito. Una vez que completan eso, toda la parte de la documental y la suben a esa página, nosotros en el mismo mail le damos a conocer que ya ha podido completar toda la documentación pertinente y en ese caso le estamos informando que ya puede pasar a retirar el plástico por la sede de la calle San Lorenzo 1270 y con ese plástico, que no es ni más ni menos que la tarjeta magnética del Boleto Educativo Municipal, puede acceder al viaje, dos viajes por día para los chicos que están en los establecimientos escolares, tanto públicos, tanto primarios como secundarios. Bien. En casos contrarios, si no tienen esa tarjeta, el chofer los va a bajar del colectivo o va a tener que pagar, o sea, no puede viajar gratis si no tiene la tarjeta. Es que es un requisito esencial, tener la tarjeta, el gran esfuerzo... Está bien, porque hay consultas y confusión por eso. Sí, exactamente. La consulta que hagan es, una vez que tengan esa tarjeta y que hayan cumplido con todos los requisitos, van a poder acceder al viaje en ese servicio público de transporte. Por eso nosotros hicimos esta página, es muy ágil, es muy fácil, la documentación que tiene que presentar también está al alcance, lo que quizás le pueda demorar un poquito más, espero que no sea así, el certificado, la constancia de alumnos regular, lo que más estaban consultando, si es que podían viajar sin esa constancia, no se puede. Claro, que lo vayan tramitando con tiempo. Cumple con todo el requisito, una vez que no solamente sube su foto, la foto del DNI de frente y del dorso, que dan a conocer su domicilio, sus datos personales, pero sí o sí necesitamos la constancia de alumnos regular de esa escuela pública, de primaria o secundaria, el chico que quiera viajar, va a tener esos dos viajes por día. Una última, colegios parroquiales sí entran, ¿no? O sea, los colegios de gestión pública, los universitarios y los parroquiales, en este caso, ¿no? Solamente, es buena la pregunta, ingresan solamente los alumnos de escuelas públicas primarias y secundarias, para una segunda etapa recién se estudiaría el tema de los universitarios, por ejemplo. Perfecto, solo públicos. Por hoy estamos lanzando con esas solamente públicas primarias y secundarias. Bien, no parroquiales ni universitarias. Así es. Bien, perfecto. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Que esté muy bien. No, por favor. Hasta luego. Saluda a toda la audiencia. Bueno, varios títulos, ¿no? Sí, 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 completa la entrevista, sacamos algunas dudas, mucha gente preguntando por el tema del boleto gratuito estudiantil que depende de la municipalidad.